La razón es muy simple, no se explica. Son cuatro años, el tiempo lo desgasta todo, yo me he desgastado y quiero rellenarme. Esa es la razón principal por la cual comuniqué al presidente y al director deportivo que mi etapa como entrenador del Barça se estaba acabando. Creo sinceramente que la próxima persona que ocupe el puesto tendrá unas cosas que yo no puedo dar, explicó. Guardiola deja al banquillo del Barcelona como el entrenador más laureado del club. Trece copas, tres ligas, dos champions, una copa del rey, tres supercopas de España, dos supercopas de Europa y dos mundiales de clubes. En su reemplazo, los catalanes continuarán la próxima temporada bajo las órdenes de Tito Villanova, hasta ahora segundo entrenador. Desde el club creen que Villanova expresa todos los valores que el Barça de Guardiola ha defendido en los últimos años.